Hoy en Primicia y para Sound Blaster TV Tenemos con nosotros al rapero de moda Entre la juventud en España y Latinoamérica Lo conocen como el barrio bajero Sus fans se cuentan por miles Muchos lo envidian Pero son más los que le apoyan Su nombre es... La vega ciegas es quien lleva el timón Cuando zarpa el amor Telo 91 de Huáscar, dígame Oiga Buenos días Pero buenos días Pero que soy pose chubi Pero que le dices pose a toda que la secreta Pero que me cago en pose por su puta madre Pose y todo su muerto quemado Pero que me ha pinchado que las cuatro ruedas que de la moto Porque yo estaba pose en busca de caitura Pues si como no tenía Pues cojones pose a pijames Pues me han pinchado Por las cuatro ruedas de la moto Por las dos motos porque pues tenía Pues me han pinchado por todas ruedas Fuera, fuera, fuera Sí, oiga, yo no sé de qué va esto, eh Mire, eh, pues estaba Pues en busca de caitura yo Eh, pues no, pues me dejé que pillar Pues si cuando que venía, pues en casa Eh, pues me han pinchado Es por las dos motos Es por las dos ruedas Por la secreta ¿Tú los has visto? Pues sí Si los has visto, ¿qué vas a ver tú? Si te hubieras visto, te hubieran detenido Hombre, pues yo pues los he visto Porque yo estaba pose escondido Eh, pues si no me dejaban pillar La secreta te los ha pinchado ¿Y tú sabes que era la secreta? Sí, sí Es porque lo vi de ellos A veces van a decir que los niños Estás liando tú Es pero que lo vi de ellos Que con mis ojos Porque fueron pose ellos Porque yo estaba pose escondido Pues vente aquí Dicen que han sido Pues sube arriba Y le dice Mira, ha sido este y el otro Me cago en tos un mueto No, pero si es que yo no sé Quién han sido Tú dices que han sido Y los conoces ¿Sabes quién son? ¿Eh? Pero digo yo Que si los conoces No, pues conocerlos No los conozco Porque son que nuevos Entonces si no los conoces ¿Cómo sabes que eran de la secreta? Ja, porque pues venían Pues aquí Eh, pues con coche Pues rojo Pues y blanco Pues fue pues uno Porque llevaba Pues el coche rojo Que de la secreta Pues esos fueron Yo no lo sé Yo la verdad Que no tengo Bueno, pero que da igual Pero que la secreta Porque Eh, pues me cago en tos Pero lo que Vamos a ver Vamos a ver Pero no No te cagas en sus muertos allí Vienes aquí Te subes arriba Hablas con el jefe Y se lo dices a él Bueno Pero yo soy un informado ¿De eso yo hago? No Entonces ahora Para que me cuentas esta batalla Llámalos a ellos Y díselo a ellos Pues si que número es No, vente aquí Díselo tú Bueno, pues ya pues Se lo diré Pues en su Es por cabeza Cuando que lo pille Muy bien Venga Venga Toma por ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!